Mi vida, yo voy a darte un tiempo, dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos van a llevarte al cielo como lo hice yo Una inspiración de Edgar Hurtado y se titula Nadie te ama como yo Viaje, yo voy 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 a darte un tiempo, dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos van a llevarte al cielo como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta porque en este mi regina nadie te ama como yo Tranquila, deja la puerta abierta porque sé que regresas cuando extrañas mi calor Y es que nadie va a quererte como yo porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo y voy a darte un tiempo para que te compensas Y es que nadie va a quererte como yo porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo y voy a darte un tiempo para que te compensas Y es que nadie va a quererte como yo, nadie Ya, 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 ya Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y el agua del río la villa, y la montaña Ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte, que te quiera más que yo Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y el agua del río la villa, y la montaña Ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte, que te quiera más que yo Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y el agua del río la villa, y la montaña Ese día vas a olvidarme, te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte, que te quiera más que yo Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Y ya me caiga la nieve, el cerro canajado Nadie va a quererte como yo Nadie va a quererte como yo Nadie 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!